Las 50 provincias, más Ceuta y Melilla, en más de 225 poblaciones, están presentes las organizaciones que forman parte de la plataforma. Y aunque después explicaré la posición ante la situación actual y el peligro que corren las pensiones de la plataforma, hemos creído lo más conveniente empezar con explicándoos un poco cuál es la situación y en qué condiciones se encuentra ahora mismo el sistema público de pensiones. Aparte, como os decía, de Maribel Mesón, que es miembro de la portavocía y activista de la plataforma, que se conectará en breve, que me echará una mano y juntos os explicaremos un poco la posición de la plataforma y la alternativa que defendemos. Pero para empezar, conocer la situación del sistema público de pensiones y explicaros algunas de las cuestiones fundamentales para comprender la situación actual, pues contamos con José Luis Fernández, que es director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera, que son también parte no solo de la MEP, sino de la portavocía. Y entonces nos ha parecido que tener la opinión, el análisis y la información que nos puede proporcionar un especialista como él era la mejor forma de empezar. Así que yo lo que voy a hacer es darme primero la palabra a él y después continuaremos dando un poco la perspectiva de la alternativa que defiende la plataforma. Adelante, José Luis. Nada, encantado, Joanel. Y nada, daros la gracia por esta oportunidad de pasar un ratito esta tarde y analizar algo que es tan importante que es nuestro sistema público de pensiones. Entonces, yo lo que voy a intentar presentaros unas cuantas diapositivas donde de manera muy sencilla podamos ver cómo hay un exceso de alarmismos sobre el sistema. Yo creo que hay toda una campaña organizada por parte de alguna gente o algunas entidades que tienen intereses, no sé si muy loables o no, yo creo que en algunos casos no muy loables, precisamente para cuestionar la sostenibilidad del sistema. Yo creo que los datos, sobre todo de este último año, pueden ser especialmente significativos verlos. Un segundo, a ver si soy capaz de ponerlo en marcha. Yo creo que sí, lo estáis viendo. Fijaros. Es decir, ahí, ese primer cuadro que aparece ahí es ver cómo ha evolucionado el gasto en pensiones, es como el porcentaje de incremento del gasto en pensiones. Bueno, en 2020 el gasto en pensiones se ha reducido a la mitad. Me parece que esto es muy significativo, ¿no? En 2019 hubo un incremento del gasto del 5,1%, mientras que en 2020 ha sido del 2,5%, exactamente la mitad. O sea, oiga, no estamos derrochando, es decir, no estamos gastando en exceso, sino que al contrario. Como veis, el gasto se está conteniendo. Es decir, los grandes años donde el incremento del gasto en pensiones fue notable fueron los años del 2007 al 2010. Pero a partir de ahí ha habido una relativa contención del gasto. Me parece que esto es importante porque mes tras mes nos dicen que el gasto en pensiones sigue creciendo. Es verdad, crece, pero no crece desmesuradamente. Al contrario, en términos porcentuales lo que está es conteniéndose. Otra segunda cuestión que me parece que es bueno que veamos es lo que supone nuestro gasto en pensiones sobre PIB. Si veis, en ese cuadro, desde 2012, prácticamente 2013, está estabilizado en torno al 10,5, 10,6 del PIB. Bueno, algo que está como 3, 4 puntos por debajo de la media europea, que está en torno al 14. Bueno, si veis, este año pasado, 2020, sí creció. Nos subió casi dos puntos hasta el 12,33. Pero esto es consecuencia no de que se haya gastado más, sino que el PIB en 2020 ha tenido un descenso brutal. Es decir, nuestro PIB ha caído un 10%. Por tanto, el porcentaje sobre una cantidad menor, lógicamente, se incrementa. Luego, ese mayor gasto sobre pensiones no es consecuencia de que se haya gastado más, o especialmente más, que ha crecido solamente un 2,5, como os decía antes, sino que es que nuestro PIB ha caído un 10%. Y esto me parece que también es bueno recordarlo para cuando nos quieren contar o vienen las alarmas, yo creo que en algunos casos, excesivas. Fijaros, cuando a veces se habla del sistema público de pensiones, toda la gente intenta hacer proyecciones a muy largo plazo. Claro, las proyecciones a muy largo plazo pueden modificarse simplemente de un plumazo. Fijaros que este año 2020, un año ya afectado por la pandemia y una situación realmente tremenda y que, a ver si la dejamos de una vez por todas, fijaros que se han producido 64.866 bajas más que en 2019. Este año ha habido más bajas en el sistema de pensiones gente que ha dejado de percibir la pensión que en 2019 y el número, sin embargo, de altas descendió. Es decir, ha habido menos gente que ha accedido a percibir una pensión en 2020 que en 2019. Eso hace que el saldo entre altas y bajas sea de 13.900, es decir, una cantidad ridícula. Es decir, prácticamente este año ha habido un saldo, bueno, pues lo comido por los servidos, como se dice coloquialmente, entre altas y bajas al sistema. Luego, no ha habido un incremento espectacular. Fijaros todo lo contrario, ¿no? En esta gráfica lo que podéis ver es cómo ha ido variando ese porcentaje, la tasa de variación del saldo neto año a año. Bueno, pues ya en 2019 hubo un descenso relativamente pequeño, pero bueno, un 15%. Este, del 2020 al 2019, el descenso de ese saldo neto es un 86%, casi un 86%. Oiga, eso lo que nos está diciendo es que ya no están entrando grandes cohortes de personas al sistema de pensiones, sino que eso está muy estabilizado y esa amenaza del famoso baby boom, que teóricamente empezaría a funcionar o empezarían a llegar a partir de 2023, 2024, es que buena parte de ese baby boom ya está en el sistema, debido a toda la avalancha que hubo durante la crisis del 2008 y todas las situaciones que estamos viviendo de jubilaciones anticipadas. Es decir, la gente que ha anticipado su jubilación y que es notaria ya no se va a volver a jubilar en 2023, con lo cual nos están creando una alarma, a mi juicio, realmente excesiva. Yo, me parece que esta parte es como muy sencilla, pero muy clave, ¿no? O sea, el problema de nuestro sistema de pensiones no es que gastemos mucho, es que ingresamos poco, ¿no? ¿Y por qué ingresamos poco? ¿Por qué hemos dejado de ingresar? Hombre, porque el ingreso fundamental es el que viene por parte de las cotizaciones sociales y eso está ligado al personal que está trabajando, es decir, a la gente que está ocupada y también a aquellas personas que están en desempleo que tienen la prestación contributiva. Esos son los ingresos. Claro, esos ingresos se han caído, bueno, porque ha habido una destrucción de empleo brutal durante la anterior crisis, pero en concreto, y ahora veréis los datos de este año, ha sido terrible. O sea, la pandemia se ha cebado muy especialmente en el empleo y, por tanto, gente que no trabaja es gente que no cotiza y, sin embargo, el gasto en pensiones hay que seguir manteniendo. Por tanto, me parece que es bueno focalizar cuál es el problema real para resolverlo y no por la guía fácil de decir, bueno, vamos a ver si gastamos menos, no, no, vamos a ver si generamos más, ¿no? Yo creo que hay un dato que es muy significativo, no os he puesto la gráfica porque yo creo que todos lo conocéis, pero es que el 60, 61%, prácticamente, de nuestras actuales pensiones están por debajo del actual salario mínimo. Hombre, y que el mayor número de pensiones se agrupa en el tramo de 650 a 700 euros. Bueno, con eso no digo yo que se iba dignamente, es que se malvive, con mucha dignidad, pero se malvive. Entonces, me parece, para hacer hincapié en este tema que os estaba diciendo, cuál es realmente el problema, ¿no? Fijaros, yo os he echado ahí la cuenta, en los términos de la contabilidad nacional, que son empleos equivalentes a tiempo completo, es decir, son jornadas de trabajo a tiempo completo, para no andar, bueno, que un puesto de trabajo se pueda estar desempeñando por más de una persona. Acabamos el año 2019 con 18 millones y medio, números redondos de personas trabajando. Fijaros, el segundo trimestre de este año, donde la pandemia tuvo sus efectos más letales, pues nos quedamos por debajo de los 15 millones, ahí perdimos casi 600.000 empleos, pero que no se han ido recuperando, en el tercer trimestre hubo otro bajonazo, y acabamos el año con 17 millones y medio prácticamente, es decir, se han perdido 960.000 empleos en un año a tiempo completo. Bueno, eso es gente que deja de cotizar, gente que deja de realizar sus ingresos, y gente que va a tener que ser, de alguna manera, beneficiarios del sistema de protección social de nuestro país, es decir, que no solamente dejamos de producir un ingreso, sino que además implementamos un gasto, no en este caso en pensiones, pero desde luego sí en protección social. Fijaros, esto me parece que es también muy significativo respecto al tema de los ingresos. Esto es cómo está distribuido ese empleo que os comentaba antes, en función de los sectores de actividad. Como veis, España es un país, nos guste o no nos guste, o seguramente todos pensemos que habría que tender más a diversificar ese modelo, muy vinculado al sector servicios. Fijaros que la mayor parte de la ocupación está en el sector servicios, y por tanto también las caídas de la misma. El 73% de la gente que trabaja lo hace en el sector servicios, y no se nos olvide que los salarios del sector servicios, las remuneraciones del sector servicios son notablemente inferiores a las del sector industrial. Por tanto, me parece que si además apostamos por diversificar el modelo de crecimiento y apostar más por sectores con más valor añadido, y sobre todo el sector industrial y nuevos desarrollos tecnológicos, eso va a ayudar a tener más empleo, mejor empleo de más calidad, y con salarios más altos que van a contribuir a saner el sistema. Fijaros que ese dato, lo que nos está indicando, es que ahora mismo se han perdido 962.400 empresas a tiempo completo en un año. O sea, es una auténtica barbaridad. Y la gente que tenemos trabajando a tiempo completo al acabar el 2020, fueron 17 millones y medio. Eso, sobre la población activa, supondría una tasa real de paro en torno al 24%. Este es el drama de nuestro país. Digo, a partir de ahí construyamos el drama de las pensiones o lo que queramos, pero oiga, el problema no es el sistema de pensiones. El problema y el gran drama de nuestro país es el empleo. Es la gente que quiere trabajar y no puede, y que no encuentra dónde. Y por tanto, la prioridad de cualquier gobierno debería ser abordar el empleo, su calidad, y a partir de ahí empezar a que la gente pueda vivir dignamente y con un salario que le permita funcionar. Os ponía aquí ahora y os ponía, ojo con las propuestas del gobierno, ¿no? No voy a entrar a analizar todas, pero se habla de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Bueno, ya no se habla para nada de que hay que ganar el poder adquisitivo, pero bueno, esto es lo de Virgencita, que me quede como estaba, como decía el chiste, ¿no? Fijaros que el planteamiento que se está haciendo por parte del gobierno, hay tres fases, alguna ya la abandonada, el planteamiento de partida era vincular el incremento de las pensiones a una media móvil del IPC en cinco años. Bueno, eso no es nada fácil. Oiga, al final, ¿qué me está usted contando, no? Bueno, una media de cinco años atrás, o una función de las previsiones, o cómo es esto. Eso no es nada claro, eso lo ha abandonado prácticamente, ¿no? Había un planteamiento intermedio que es vincular las pensiones al IPC del año anterior. Esto es un poco regresivo respecto a lo que nosotros venimos defendiendo habitualmente, que es tomar como referencia la previsión de IPC y no el IPC vencido, tomar la previsión y luego ajustarla al ejercicio siguiente, bueno, sí ha habido una desviación significativa. Fijaros que tanto en este punto, o con lo que se dice ahora, planteamiento actual, sí que se habla de que los años en que el IPC sea negativo, hay que compensarlo. Hay que compensarlo para el que paga y, por tanto, para el gobierno. Actualmente, cuando hemos tenido situaciones de IPC negativo, no se ha devuelto o no se han bajado las pensiones. Las pensiones, hombre, a nadie se le va a ocurrir bajarlas, pero lo que te van a hacer es aminorar el crecimiento durante tres años para, de alguna manera, compensar un índice negativo que hayamos tenido. Fijaros que 2019, por ejemplo, perdón, 2020 acabó con un menos 0,5, si no recuerdo mal, el IPC. Oiga, pues ese medio punto no te lo van a detraer para este ejercicio. De hecho, nos han subido el 0,9. Bueno, pero con el planteamiento que se quiera hacer por parte del gobierno, ese menos 0,5 se iría detrayendo de los futuros incrementos, con lo cual eso aminoraría los crecimientos durante tres años posteriores. ¿Qué se está diciendo para que la cosa quede un poco más liviana? Que, hombre, a las pensiones mínimas no les vamos a excluir de esa compensación, es decir, no les vamos a tener aminorada su crecimiento y que cada cinco años se revisaría el sistema. Lo digo porque me parece que esto rompe un poco esa cosa tan tradicional y que todos apostamos de mantener el poder adquisitivo en base a la previsión de IPC y si esa previsión después resulta que es inferior, al ejercicio siguiente se ajusta y ya está, que es lo que venía funcionando y ha sido una cuestión realmente pacífica y que ha venido funcionando y debería seguir funcionando así. Otros planteamientos un poco que tiene el gobierno, que a mí me dan algunas cosas, cierto repelús, ahora comento alguna. Los sistemas de previsión social complementaria. Eso se quiere empezar ya para el año que viene, a mediados de año. Esto, que parece así tan liviano, lo que nos está indicando básicamente es hay que buscar fórmulas complementarias de protección social porque el sistema no va a dar de sí. Es decir, las pensiones futuras que va a dar lugar en el sistema no van a ser suficientes para mantener un nivel de vida adecuado. O sea, ese setenta y tantos por ciento que estamos ahora, cerca del ochenta de la tasa de reposición, es decir, lo que la pensión equivale respecto a la última nómina, bueno, lo que nos están diciendo es que eso va a bajar en torno al 50, 60 por ciento y que por tanto hay que buscarse la vida. Claro, los planes de pensiones de empleo que están vinculados a las empresas podemos discutirlos o no, es decir, en función de si hay un acuerdo entre trabajadores para asumirlos y hacerlo. En cualquier caso, lo que dice nuestra Constitución es que la previsión complementaria es voluntaria, con lo cual no es fácil imponer. Pero a mí me preocupan mucho estas declaraciones del ministro del Ramo que vienen a decir que, como hay que apostar por esa prestación complementaria en base a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, es crear un gran fondo de pensiones público, gestionado por el propio ministerio. ¿Qué pasa? ¿Va a hacer la competencia el ministerio al sistema público de pensiones creando un fondo de pensiones adicional al cual salieran las pymes fundamentalmente? Oiga, ¿con qué dinero? ¿Va a incrementar usted las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores para aportar a ese nuevo fondo? ¿Va a ser voluntario o no? ¿Un país como España con una tasa de temporalidad que está por encima del 25 por ciento, donde la gente va cambiando de puesto de trabajo en función de la duración ínfima de los contratos, ¿se va a ir o no se va a ir? Bueno, me parece que el tema habría que darle dos vueltas y estar especialmente atento. Ahí tenéis algunas cosas más que se tienen planteando reformar en función del calendario, las bases máximas y mínimas de cotización, garantizar algo que ya se podía haber hecho perfectamente, ¿no? El acceso de las parejas, de hecho, a la pensión de humildad. Oiga, ¿eso me lo va a gustar dejar para final de año? Pero, ¿por qué no lo hace ya, no? Cambiar el factor de sostenibilidad, que no olvidemos se introdujo nominalmente en la ley en el 2011 y el Partido Popular lo desarrolló en el 2013 y después ha quedado anulado en la práctica, me parece que, bueno, ¿cuál va a ser ese factor de equidad intergeneracional? Me lo tendrán que explicar, porque me da bastante miedo el cómo se ligan estas cosas a perspectivas a tan largo plazo. Y luego, este tema que se ha dejado de hablar, pero que está aquí insinuado con citarlo, es el ampliar los periodos de cómputo para calcular después la pensión. Es decir, vamos hacia los 25, estamos en periodo transitorio y vamos a ver si por esta vía nos quieren llevar hacia los 35 o, en vez de entrar a analizar las nuevas formas que se dicen ahí, las nuevas realidades del mercado laboral, pero vamos a ver si esto da juego o no y qué estamos haciendo. Toda la gente que está trabajando a tiempo parcial recordar que un 75% del trabajo a tiempo parcial lo realizan mujeres y eso tiene que ver directamente también con que hay una auténtica brecha salarial entre las pensiones de los hombres y de las mujeres. En muchos casos motivadas también por esto. Y esto es un poco lo que yo os quería plantear inicialmente, ¿no? Es decir, me parece... A ver si esto... Bueno, yo no sé si... Vamos a ver si soy capaz de volver. Aquí estoy. Bueno, esto es un poco el planteamiento. Yo creo que el panorama que tenemos es que el sistema es sostenible, que hay que garantizar los ingresos al sistema y eso se garantiza con trabajo. No con cualquier trabajo, con trabajos a tiempo completo, con trabajos, con jornadas amplias, con jornadas bien remuneradas y sobre todo huyendo de la precariedad. Os doy dos datos más que a mí siempre me ponen los pelos como escarpia cuando los veo referente a la contratación. El 30% de los contratos que se hacen duran menos de una semana. Son menores de siete días. Y la duración media de la contratación temporal en España es de 52 días al año. Oiga, ¿con eso cómo se vive? ¿Con eso cómo se cotiza? ¿Y con eso cómo se genera el futuro de una pensión? Me parece que estos son los temas que hay que abordar más allá de que las cuestiones de fondos sobre la revaluación o de las pensiones hay que ponerlas encima de la mesa y lo que hay que hacer es no solamente mantener, sino si es posible, y en algún supuesto es lo es, que se implemente el poder adquisitivo de las pensiones porque en muchos casos está muy por debajo de lo que realmente necesitamos. Mirad, hoy se conocía el IPC. Con esto ya sí que acabo, de verdad. Bueno, 1,3. Hombre, ya está muy por encima de la subida de las pensiones, que fue 0,9. Pero dos datos, ¿eh? Lo que ha subido la luz, el agua y el gas ha sido el 4,5. Y lo que ha subido los alimentos no elaborados, que es lo que todos compramos cuando vamos al supermercado, ha sido el 2,6. Oiga, si eso nos está perdiendo poder adquisitivo, que venga alguien y me lo cuente. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. A ver, Joanén, ¿entras tú otra vez? Joanén. Pues, bueno, yo creo que nos ha dado un marco extraordinario para poder comprender un poco con las cuentas encima de, iba a decir encima de la mesa o enfrente de la pantalla, la situación en la que estamos. No hay nada mejor que los números y los datos objetivos para saber dónde están las cosas de verdad. Creo que se ha incorporado ya Maribel. Sí, ahí te veo. Hola, Maribel. Di algo para que te escuchen, porque has levantado la mano. Bueno, si puedes desilenciar. No sé si lo tienes manejado eso. No se oye. Tiene el micro cerrado. Bueno. Maribel. Si no... Abajo a la izquierda tienes el micro. Bueno, si no, lo intentas. Y si no, ahora después... Bueno, si os parece, yo lo que quería explicaros o plantearos sobre el sosteno o los datos que ha puesto encima de la mesa José Luis es... ¿En qué momento estamos ahora mismo? Para... Desde el punto de vista de la MER, estamos en un momento de extraordinario peligro para las pensiones. La MER nace precisamente en el 2013 y nace coincidiendo además con un momento en el que pocas organizaciones... Fueron unas pocas organizaciones las que en el 2011 salían a la calle para protestar contra la primera reforma de las pensiones y todavía no había el clamor que ya en el 2017, 2016, pero sobre todo principios del 2017, el clamor en el que se convirtieron ya las movilizaciones de los pensionistas, especialmente empezando, tomando como punto de partida Vizcaya y Bilbao de forma particular. Pero en el 2013, cuando nace la plataforma, coincide con que un año antes se había celebrado, pocos meses antes se había celebrado la reunión anual del Fondo Monetario Internacional en Washington, donde habían situado como reto la sustitución progresiva de las pensiones públicas por pensiones privadas. Y la señora Lafar lo que decía de una forma directa y clara es debemos liberar al Estado de la carga de las pensiones públicas. Esto es como, digamos, una de las partes fundamentales con las que el Fondo Monetario Internacional señalaba un camino en el que recomendaba que caminaran a los diferentes gobiernos. En ese momento nace la plataforma y nace diferentes organizaciones que nos unimos con el objetivo, como sabéis, de brindar las pensiones en la Constitución. Y no es casualidad que a principios de este año, no, del año pasado, a mediados, coincidiendo con el estado de alarma y con el estallido de la pandemia y de la crisis de la pandemia en todo el planeta, planteara la necesidad de rescatar al ámbito privado a través del soporte de lo público. Este reto que puso el FMI encima de la mesa, es decir, es necesario que sea lo público y el soporte de la fuerza de los recursos del Estado los que rescaten y ayuden a todo el sector privado, coincide con un momento en el que cogen especialmente de nuevo fuerza las exigencias de incentivar los planes privados en España. Sabéis que esto pasa periódicamente, la promoción de los planes privados, vamos, las promueven de forma permanente, pero periódicamente se pasa por ciclos donde hacen campañas intensivas. Entonces, en la plataforma siempre hemos dicho que las empresas privadas están en su derecho en hacer campaña de sus productos. Lo que no se puede es intentar beneficiarse a costa de degradar lo público. Entonces, dicho esto, perdonad porque hay una pantalla compartida ahora y me estoy un poco despistando. No sé si es todavía la de José Luis o alguien que ha compartido pantalla y el único problema es que me despisto. No sé si se puede arreglar. Aparece ahí Google. Yo creo que yo lo soy. Vale, vale. No, pues, Alfonso, ¿sabéis lo que digo, no? O solo lo estoy viendo yo. Me he vuelto loco. No, no sé quién es. Yo también lo veo, eh. Sí, se ve. Sí, se ve. Alfonso, tienes el micrófono puesto. No sé si quieres hablar. Tenía quitado, tenía quitado. Yo no sé, ni sé quiénes tampoco. Es alguien que está aquí probando a enchufarse y no sabe. Vale. Bueno, pues, yo creo que enchufada está, pero... Sí, es alguien que ha compartido pantalla. Es alguien que no se ha dado cuenta y ha compartido pantalla. Es Maribel, que no acierta a poner el micro. Ah, puede ser. Pues, Maribel, te has puesto a compartir pantalla. Mira, a ver. Ahora tiene que saber cuál es la pantalla. Claro. Y si no está, y vuelve a entrar, Maribel. No sé cómo sacarla. Cuando se está compartiendo una pantalla, abajo, existe un rotulito que pone cerrar, compartir o dejar de compartir. Sí, pero eso lo tiene que hacer el que está compartiendo. Claro, por supuesto. Ahí, ahí está diciendo. Claro. Vale, en todo caso, Maribel, cuelga y vuelves a intentar entrar. ¿Vale? Yo creo que es también lo mejor. Vale, en todo caso, bueno, si os parece, continuo. Os decía, os hacía esta introducción porque no es casualidad que el Fondo Monetario haya planteado esta cuestión. pero curiosamente no solo se plantea la necesidad de afrontar la crisis rescatando al ámbito privado con el soporte de los recursos públicos, sino que además se produce, vuelve otra vez al escenario a ponerse encima de la mesa la necesidad de los planes, de incentivar los planes privados. En estos momentos con otra fórmula que es la de los planes de empresas. Los planes de empresas, no los planes individuales, sino los planes de empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que llama poderosamente la atención. Lo que ocurre es que al mismo tiempo que esto pasa, el Fondo Monetario Internacional hace un análisis muy curioso. Y os lo quiero explicar. ¿Qué es lo que plantea el Fondo Monetario Internacional? Lo que dice exactamente es señores, tengamos cuidado porque hay que equilibrar, os lo leo, equilibrar la reforma de las pensiones con su aceptación social. Equilibrar la reforma de las pensiones con su aceptación social. Os lo voy a traducir desde mi punto de vista. Cuidado que ya hace tres años la que nos liaron, ahora hay que hacerlo de otra manera más inteligente. porque saben que durante tres años de forma sostenida la sociedad española ha mantenido un pulso que ha obligado a un gobierno a echar marcha atrás que ha puesto en cuestión al menos una de las reformas de las pensiones que la ha puesto en cuestión y que les ha obligado a tener que retrasar la aplicación del índice de sostenibilidad incluso poniendo en cuestión la próxima aplicación que creo que es en el 2023 si no me equivoco incluso poniendo en cuestión el que se pueda aplicar en el 2023 o al menos poniendo en un aprieto a los gobiernos progresistas que se vean en el problema ante su electorado de tener que ponerlo en marcha o que aplicarlo. Por lo tanto el FMI para que veáis tiene analistas sesudos que sacan conclusiones de cuáles son las respuestas de las sociedades ante los planes económicos que recomiendan y el FMI lo que está avisando a los estados es apliquen estas reformas pero cuidado háganlo de manera tranquila sosegada ponderada con cuidado que no se genere rechazo social pero esto no es sólo algo que ha planteado el FMI es que el director del Consejo General de Economistas plantea más o menos por la misma época os estoy hablando del mes de creo que era abril mayo aproximadamente plantean señores necesitamos poner en marcha un sistema de planes de empresa con una gestora de titularidad pública pero sometida a concurso y por lo tanto gestionada por los grandes fondos privados pero hay que saber gestionar la aceptación social de esta propuesta para cualquier persona formal si es una buena propuesta en fin tendrás que saber explicarla pero por qué la gente no lo va a aceptar si es bueno para la sociedad por qué no se va a aceptar yo al menos personalmente os tengo que decir que en cuanto se habla de tenemos que ver no sabemos explicar es porque hay algo cruzado entonces en este caso no es que hay algo cruzado es que evidentemente hay un proceso abierto de privatización de las pensiones se busca este objetivo y el problema es si quien gobierna en España en estos momentos o en el futuro va o a participar activamente o a permitir por la pasiva que ocurra o se va a oponer esas son las tres posibles posiciones participar activamente dejar que ocurra por la pasiva o oponerse activamente lo que sí que está claro es que hay un objetivo de privatizar las pensiones a través de de ir introduciendo un proceso en el que en este caso con el mecanismo de los planes de empresa el espacio que ocupan las pensiones públicas se han sustituido por las pensiones privadas tanto es así que el director del consejo general de economistas vino a plantear dos cuestiones que creo que hay que tener muy en cuenta la primera recomienda que la aportación que hacen los trabajadores a la seguridad social vaya siendo al menos en parte sustituida por su aportación a los planes de empresa que gestione el Estado es decir ya plantean de forma pública y abierta como una recomendación al nuevo ministro José Luis Escrivá que se empiece a gestionar un proceso en el que una parte de lo que se aporta a la seguridad social lo que se aporta a la seguridad social vaya a los planos de empresa y no a la seguridad social esta propuesta es de forma directa proponer un proceso de degradación del sistema público en beneficio de un sistema privado aunque se presente como semiprivado o público privado pero en definitiva un proceso de privatización ya es una propuesta abiertamente pero es que además el director del Consejo General de Economistas llega a proponer incluso que se faciliten mecanismos de conseguir liquidez como por ejemplo utilizar la vivienda para que esa liquidez sirva para invertir en estos planes de empresa para el futuro es decir pónganse en marcha todos los mecanismos necesarios para que dispongamos de los recursos dispongamos de lo necesario para poner en marcha y articular un sistema de planes de empresa en España claro fijaos el problema de los planes de empresa es que tienen una diferencia con los planes individuales que con los planes individuales los fondos deben tratar con cada usuario con los planes de empresa puede ser a través del Estado con el conjunto de los trabajadores y con el conjunto de la de la sociedad sin tener que ir negociando con cada individuo que decide individualmente o no de acuerdo a su capacidad que en España siempre ha sido muy poca de poder tener un plan privado lo hacen de forma encubiertamente obligada para el conjunto de los trabajadores que es lo que pasa en cierta manera en el Reino Unido que se pone tanto como ejemplo este es el problema que tienen los planes de empresa y lo que el objetivo o lo que han aprendido y en lo que están llamando la atención poniendo mucha atención es a que se haga gradualmente a que se haga con cuidado a que no se genere alarma social y que por lo tanto algo que comúnmente se dice convertirlo en cultura hacer cultura es que poco a poco la sociedad española se acostumbre entienda y pase a integrar como parte de su vida y de la sociedad de la normalidad la existencia de unos planes de empresa porque hay claro después cuando miras a ver quiénes pueden optar o quiénes en el futuro van a poder optar a ese concurso para gestionar la permitirme la redundancia la gestora de los planes de empresa privados del Estado pues lo que van a aparecer son los grandes fondos privados de pensiones que gestiona la gran banca y sobre todo fondos alemanes norteamericanos británicos franceses pero sobre todo franco-alemanes y norteamericanos que son la nacionalidad de los principales fondos que gestionan los planes privados de empresa dicho esto un poco para enmarcar el momento en el que estamos que no es un momento donde tengamos que pensar que forma parte de lo que vienen haciendo las últimas décadas que es intentar de una forma u otra avanzar en la situación esto viene pasando por eso existe la MER y por eso las organizaciones que participáis que participamos de la MER nos hemos unido y estamos peleando por el blindaje constitucional sino que estamos en un momento de extraordinario peligro yo creo que José Luis lo estaba explicando muy bien porque claro cuanto más alarma quieren crear más preocupación quieren crear es gato encerrado esto y el problema de que lo quieran hacer gradualmente yo creo que nos tiene que hacer desconfiar y mucho y ya digo no desconfiar en este caso porque el gobierno vaya a hacer una cosa u otra en fin los datos hablan por sí mismos y que cada uno juzgue la MER no solemos entrar como plataforma a valorar lo que hace de forma directa un u otro gobierno pero lo que sí que decimos es solo hay tres opciones o participar activamente de la privatización o permitir por la pasiva que ocurra o ponerse de forma activa con alternativas algunas de ellas creo que muy interesantes han dejado más cariño más cariño más cariño más cariño más cariño les dedique es que rica el servicio hoy gracias por estar aquí ahora por un momento he pensado que habéis decidido poneros a aplaudir pero en fin vale entonces para ir acabando deciros que me parecía importante esto porque es difícil escuchar que lo que tenemos encima de la mesa es un proceso agudo de privatización de las pensiones y que el único problema es que van a intentar suavizar las formas para que pase inadvertido y esto va acompañado también de un proceso de desactivación de la movilización de los pensionistas que esto creo que no se nos escapa a nadie que es algo que también se está produciendo hacer todo lo posible para que el movimiento pensionista no encuentre o cada vez encuentre menos razones para tener que movilizarse esto es algo que está pasando y yo sí que quería acabar planteando dos ideas la primera idea es luchar si vale la pena si tiene resultados porque esta hay una idea muy venenosa que está circulando que es bueno en fin y estos tres o cuatro años que hemos estado peleando y en la calle y con alternativas y para qué han servido pues mirar para lo que han servido es primero para echar atrás el 025 una cuestión importante que en fin que la pueden volver a poner encima de la mesa es cierto la pueden volver a hacer la pueden volver a poner encima de la mesa pero lo que se ha demostrado lo que ya es un hecho y no pueden negar es que la sociedad española y que la movilización puede obligarles a cambiar las leyes y puede obligarles y condicionarles a ir en una dirección o en otra y lo que buscamos en este caso la plataforma es obligar a que se tome una decisión que no tenga vuelta atrás definitiva entre comillas definitiva que es blindar las pensiones en la constitución por lo tanto una cosa que yo he escuchado en muchas concentraciones con compañeros que dicen caray pero y con lo que hemos hecho y ahora y esto ha valido la pena hombre si ha valido la pena es que no tendríamos la confianza ni la fuerza que tenemos hoy en día todos aquellos que luchamos por las pensiones públicas si no hubiéramos comprobado en los hechos que podemos doblarles el brazo no digo rompérselo de momento se lo podemos doblar un poquito y le podemos obligar a rectificar y la segunda cuestión es cobra cada ahora más sentido que nunca el blindaje constitucional de las pensiones la imagen del candado de las pensiones que es una imagen de de campaña que 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 quiere transmitir la idea de cerrar con una llave es decir cerrar para siempre que no tenga vuelta atrás cobra más sentido que nunca porque ahora tenemos si cabe más fuerza más razones estamos más cargados de razones que entre otras cosas el pacto de Toledo nos ha demostrado para exigir que las pensiones no sean una moneda de cambio o una columna vertebral del estado social que esté sometida a las negociaciones a las correlaciones de fuerzas a los acuerdos en el congreso de los diputados a que unas fuerzas tengan más o menos votos esto no puede depender del juego político o de la disputa democrática en el congreso de los diputados tiene que estar inscrita a fuego en la carta magna en la constitución y no es una oferta ni una promoción es una bajada definitiva fibra y dos líneas de móvil por 39,95 precio definitivo porque lo bueno tenemos anuncios llama al 156 pero esto que es os puedo asegurar que yo no soy de está promocionado esto ni nada ni nada bueno escuchad ya está yo ya acabado os lo quería decir cuando os decía inscrito en la constitución es porque hemos visto como el pacto de Toledo puede decir una cosa y nos puede parecer incluso muy bien en parte y en parte no debatirse pero no hay en este vídeo vamos a criticar la estafa de las pensiones públicas en España hace un tiempo hubo una guerra en la que las dos facciones pillaron ideas hombre yo creo que debiéramos tener un mínimo de seriedad cuando acabó esa guerra no sé qué pasa qué pasa ya que debido a las circunstancias del país no habían podido ahorrar un cachondeo esto es alguien que un sistema de pensiones pero bueno esto que es madre mía porque no se ve que sea ningún micro nuestro en pantalla no aparecen nuestros micros con ese problema siendo esto un robo por definición entonces era sostenible ya que en inicio había seis trabajadores en activo por cada jubilado dando por ejemplo no entiendo nada para pagar a los jubilados pero esto es alguien que ha entrado y no entiendo nada esto que es yo tampoco no entiendo nada madre mía es alguien es alguien que está compartiendo y no sabe que reproducirse como conejos pero pero ay por favor es alguien democráticos hicieron lo que mejor saben pues poner la solución del problema pues a ver quién es por qué no esto es alguien que ha entrado por lo tanto hicieron un pacto de silencio nos cierra los micrófonos de tan recurridas generaciones futuras quien nos cierra quien alguien de fuera que entra si es alguien de fuera que cierra los micrófonos parece esto es un troll parece un troll nos están boicoteando bueno se ha ido a ver a ver ahora estamos todos silenciados a ver si puede enchufarse pero ahora ya podéis abrir el micrófono cada uno madre mía el micrófono conviene tener cerrado para que no haya ruido pero joanen es el que tiene que abrir vale joanen no a joanen se lo han cortado y le han dado de baja joanen no está joanen no está madre mía le han sacado le han sacado bueno esto es un ataque o sea en toda regla que manera de de no somos buenos no somos buenos de de a lo mejor puede seguir molestando esto yo que sé a lo mejor puede seguir maribel tú yo digo ah bueno bueno no yo todo lo que ha dicho joanen lo rectifico pero el problema ahora mismo es el problema de la gente cuando salimos del madrid estamos a altísimos contagios y es dificilísimo salir en grupo lo primero que tendríamos que hacer es que nos vacunen a todos para poder seguir saliendo y poder seguir reivindicando el blindaje de las pensiones porque creo que es fundamental en estos momentos como decía joanen están intentando dar un un golpe de mano para que no salgamos y no podamos decidir qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos es importantísimo la vacunación de todos los mayores para poder seguir defendiendo las pensiones y su blindaje más no puedo decir joanen ha dicho todo lo que tenemos que hacer la la mer y la dificultad que tenemos para poder reunirnos eso es el problema que tenemos tanto de reunión como de manifestación no sé vosotros por ahí como estáis en este sentido a ver ¿me oí? joanen está en pantalla aunque no se le vea pero tiene apagado el vídeo joanen igual te puedes enchufar otra vez ay sí sí ya estoy es que es que me habían expulsado ¿se han expulsado? sí en concreto en concreto el usuario fellow gister que lo veo aquí me ha expulsado de la reunión no sé si por error entiendo no sé si es alguien de la organización o algo pero o alguien que ha entrado joanen y ya está para encordiar un ratito pues es lo que me parece en este tipo de reuniones ya 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 bien sí me había expulsado no pasa nada me había expulsado tenemos que poner una clave para entrar no la tenemos claro bueno entra cualquiera claro bueno pues perdona cuñón y sigue no 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 mirar no sé hasta dónde habéis escuchado pero estaba acabando estaba diciendo que hemos visto en el pacto de toledo la necesidad de que quede inscrito en la constitución en la carta magna la prohibición a privatizar las pensiones y la obligatoriedad a revalorizarlas antes ha dicho una cosa José Luis muy importante y es que ya se han olvidado de aumentar el poder adquisitivo es decir ya virgencita virgencita que me quede como estoy esta expresión que ha utilizado José Luis es como la máxima ideológica y política que guía ahora mismo el tema de las pensiones con recuperar lo que teníamos y mantenernos oye ya daros por contentos cuando lo que el vindaje constitucional de las pensiones lo que permite es un punto de partida que obligue a que sólo se puede mejorar sólo se puede hablar de cómo subir lo que no se puede retroceder porque sería inconstitucional este es un poco el marco por eso utilizamos el símbolo del candado y en los próximos meses y semanas en fin estamos seguros de que se va a hacer cada vez más necesario e intensa la campaña porque las cosas se van a poner bastante peor aunque en apariencia aunque en apariencia a veces no lo veamos porque ya digo que lo tienen literalmente formulado hagámoslo sin generar rechazo pero bueno otra vez otra vez hay alguien que no que hemos estado me da indirectas para que me calle yo ya he acabado hemos estado toda la tarde 29 ahora estamos 30 porque ha entrado el último que ha entrado pues ha entrado a fastidiar pues sí entiendo yo bueno pues venga ya está ya ha acabado ya ha acabado Alfonso bueno pues entonces si alguien quiere hacer preguntas al respecto tenemos aquí a a la MER que como veréis está bien preparada para contestar todo lo que se refiere a pensiones queda abierto el diálogo a ver quién quiere hablar levantáis la mano ¿sabéis levantar la mano? abajo al pie de la pantalla hay una manecita dibujada hay dos manos pedidas en pantalla a ver aquí hay alguno Igone y Igone he visto yo y Ángel y Ángel ¿quieres preguntar algo? parece que no Igone tienes que abrir el micro eh abajo en el centro la pantalla mano izquierda tienes para abrir y cerrar el micro Igone nada y Ángel ¿dónde está Ángel? ¿Puedo hablar yo? Sí, sí Vale, buenas tardes soy Ángel Ángel Guevara desde Gerona vamos a ver aquí nosotros somos un grupo de unas 60 personas cuando mucho cuando poco 5 o 6 escuchamos todos los movimientos que hay nos asusta un poco todos estos movimientos de la llamada COESPE y compañía porque se ha hecho ahí un revoltijo con los sindicatos y con otros gente que quiere poner mano aquí y bueno la MERP a mí me gusta mucho porque tiene un tema concreto y definido y lo demás pues es tocar muchos temas y luego abarcar pocos bueno en los comentarios que quería hacer era primero soy un lector apasionado de Paul Krugman el premio Nobel de economía y él pues con lo que hemos hecho aquí del 20% este de paro que tenemos yo creo que este es un tema fundamental en España todos los analistas digamos europeos con respecto a España y el euro les decían que pasaría aquí lo mismo que en Grecia realmente no ha pasado como en Grecia pero yo creo que casi casi entonces este 20% que tenemos paro es lo que mata al país y por tanto yo creo que esto es lo principal que hay que tratar porque si no hablando aquí de las pensiones las pensiones pues como se ha dicho aquí las pagan los que están trabajando si la gente no trabaja obviamente no se pueden pagar las pensiones por tanto yo creo que este es un tema muy importante aquí se hizo una burbuja inmensa de la inmobiliaria y todavía pues sabéis que hace 15 días la Sareb pues también quebró quiere decir que este banco público que tenía los edificios que nadie compraba y tal pues parece que la deuda va a ser de 30.000 millones si la banca nos costó 60.000 esto 30.000 más bueno dicho esto quiero decir que aquí hay un mal de fondo que yo no veo que ningún gobierno esté tratando de hacer en segundo lugar todo lo que se ha dicho yo estoy de acuerdo y los de aquí de Gerona estamos de acuerdo pero hay un tema que Juan no ha acabado de decir y yo creo que hay que decirlo la diferencia entre el sistema actual de pensiones y este que se propone de pensiones gestionadas por entes y que sean del Estado pero que los gestionen entidades de estas del BlackRock y cosas de estas simplemente es una frase que los que somos un poco más mayores recordamos que antes salía una frase que decía con la garantía del Estado entonces las pensiones públicas ahora son con la garantía del Estado en el momento en que pasan a gestión del BlackRock y todo esto cuando uno hace un plan de pensiones en cualquier entidad pone que el riesgo lo asume uno entonces el Fondo Monetario Internacional y estos seis señores en el mundo que se reúnen y deciden si este país se hunde o este país sobre nada o si esta economía pues hay que pegarle o castigarle porque no está siguiendo las directrices entonces claro es muy peligroso entiendo yo poner el dinero aquí pero es que además como ha dicho Juanen si ponemos una pata más para aguantarnos quiere decir que es lo que se ha dicho aquí que queremos eliminar el sistema público entonces si os leéis un poco a Piketty en el libro aquel gordo que hizo últimamente pues ahí explica prácticamente que el Estado pues tenía un 3% del PIB a finales del siglo pasado fue subiendo y ahora estamos en el 40 y pico por ciento entonces claro la pregunta que yo me hago es este PIB que ha ido subiendo por parte del Estado me gusta siempre que aparte de combinarse unas carreteras y unas policías y no sé qué pues también mantenga la paz social mediante el tema este de las pensiones si resulta que ahora el Estado solo va a servir para mantener la ley mordaza que todavía la tiene para que te vayan subiendo los impuestos aquí en Cataluña que si para la sanidad que si no sé qué pero el dinero luego se lo gastan en lo que quieren entonces yo creo que básicamente estamos ante un cambio de paradigma que yo creo que hay que salir a la calle y decirle oiga esto nosotros no vamos a hacer no quiero decir que haya que hacer como en Hungría que el primer ministro ha dicho no vamos a aceptar ningún fondo monetario internacional ni cuentos y todo esto que han hecho allí pero yo creo que aquí hay un modelo sostenible como bien estamos explicando y que por tanto hay que decir y acabo el Estado lo que tiene es la potestad de poner unos impuestos y hacer digamos que la gente pague una serie de cosas y yo digo yo respeto mucho el que quiere hacer una industria privada o un negocio privado por supuesto pero claro el negocio privado tiene que tener primero que te ofrezca unas cosas que haya un señor que te haga una competencia y si te gusta lo compras y si no lo compras lo que no puede ser entiendo yo es que el Estado te obligue a comprar de un solo proveedor y que luego este proveedor cuando vayas a comprar te digo bueno usted asume el riesgo si el Black Fondo Este decide que hay que hundir a Hungría o a Sudamérica o lo que sea pues mire estas empresas se hundirán y usted no cobra la atención y ahora si acabo y en este momento en Estados Unidos hay gente que ha tenido que vender su casa y está viviendo por el país con una camioneta que ha comprado y bueno vive en la camioneta y esto nos lo explica también Paul Krugman y otros economistas americanos por tanto yo creo que aquí la situación es muy seria no es que yo esté en contra de que quiera comprarse un piso y luego lo alquila o un caballo y hace clases de quitación pero esto es otro tema las pensiones públicas son una de las bases del Estado actual entonces si las pensiones desaparecen del Estado actual bueno entonces no sé a mí si me interesa ser de un Estado me haré apátrida o lo que sea porque ¿qué me aporta el Estado? aquí en Cataluña pues vienen los guardias y te pegan si sales a manifestarte ¿no? esto es una anécdota pero quiero decir que el Estado para mí era una cosa intergeneracional y las pensiones lo hacían pues lo que pagaban unos lo transmitían a los otros y entonces había un entente y un crecimiento de la sociedad si esto no es así entonces ya no sé qué sentido tiene tener un Estado que participa del 46% gracias no sé si preguntamos primero a Igone a ver si quiere y contestas a todos a la vez o cómo lo ves Joanen bueno yo haría más porque Ángel también que aprovecho para saludar Ángel que no nos habíamos visto en un acto hace tiempo que no nos veían sí pues yo creo que como Ángel también ha expresado una posición mejor hacer una rueda ¿no? y luego como veas pero creo que mejor hacer una rueda como os parezca muy conveniente a ver Igone tienes que abrir el micro para hablar ¿eh? tienes el micro cerrado pues entonces no podemos resolver salir y volver a entrar a ver pero aquí lo que falla es tu micro ¿alguien más quería hacer preguntas? yo he visto que el fellow jister pedía la mano y rosa melano pues a ver una de las dos rosa melano a ver que lo veo tengo aquí demasiadas pantallas sí a ver alguna de esas que quería hablar que abra el micro el primero que habla no sale nadie aquí ¿se oye ahora? ahora sí ya era ahora Igone enhorabuena venga a ver a ver iba a hacer una pregunta el sistema de pensiones privadas de empresas sería algo similar a la mochila austriaca el que está proponiendo actualmente el gobierno lo tiene por ahí en medio previsión queda pendiente para responder al final que conteste José Luis mejor bueno pues venga José Luis hola no 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 tiene nada que ver la mochila austriaca que está ligada es una como buena mochila la lleva cada persona y otra cuestión distinta es que podemos analizar si la mochila que se va llenando con tu aportación y la de los empresarios en un país como el nuestro donde la tasa de desempleo es tan alta incluso la tasa de temporalidad se va vaciando y seguramente cuando llegas al final de tu vida laboral la mochila fuese bastante vacía en este caso no porque lo que copia buena parte del modelo inglés donde es obligatorio los planes de empresa es obligatorio hacerlos por las empresas es de libre aceptación por el trabajador pero si el trabajador no aporta la empresa tampoco aporta y lo que nadie me explica es yendo a ese gran fondo que quiere construir fondo público para gestionar las pymes o los fondos de empresas ligados a las pymes es ¿qué pasa con el trabajador cuando cambia de empresa? oiga si la empresa a la que va no está en ese fondo ¿qué pasa con el dinero que has aportado? nadie me lo va a explicar ¿qué pasa cuando te vas al desempleo? ¿el servicio público de empleo va a cotizar por ti al fondo en el cual estás? ¿qué se ha creado? hay mucha incógnita hay mucha incertidumbre yo creo que estas cosas no se pueden improvisar de esta manera la mochila austriaca podemos discutirla o no yo creo que en un país como el nuestro no es recomendable pero desde luego lo que nos quieren meter de que haya un gran fondo público donde se acojan las pymes voluntariamente pero que va a ser cuasi obligatorio y que lo que va a hacer es competir con la propia seguridad social porque al final oiga es que se va a pagar más o van a detraer de la cotización a la seguridad social el dinero para aportar a ese fondo con lo cual oiga mire yo virgencita que me quedo como usted voy a decir lo mismo prefiero y me fío más de la garantía del Estado que de cualquier cantamañanas que venga a hacer negocio con mi aportación queda clarísimo muchas gracias sí, sí, sí perfecto además a ver alguien más más manos no hay levantadas o sea que por lo visto nadie quiere hablar más yo no entiendo que rematar sí no yo que independientemente de de mira Pedro pica piedra quisiera hablar yo he visto un letrero que ponía Pedro pica piedra quiere hablar he visto el mensaje ese hay alguien que te ha puesto de nombre Pedro pica piedra y que ha pedido la palabra mirar yo en este caso creo que hay una hay una cuestión que es que es importante a la hora de de poder abordar la nueva etapa en la que en la que estamos porque es un momento muy complicado en el que efectivamente lo decía antes Maribel digamos que determinadas condiciones de movilización o de o de o de protesta o de reivindicación pues se han visto limitadas por las condiciones que tenemos y especialmente para el sector de la población que ha estado encabezando pues la pelea por la defensa de las pensiones públicas que es el tema de la pandemia entonces en estos momentos nos nos enfrentamos a a una a una situación realmente complicada vosotros no habéis los mensajes que yo estoy viendo ¿no? Sí, sí Sí, sí lo estoy viendo Joan en guapo quiere hablar ¿Y quién es Joan? Yo no Yo no soy Qué humilde qué humilde que no te lo No, pero ese es el troll que tenemos metido en la de verdad que tenemos por ahí un hater como un piano ¿eh? Vale, vale de acuerdo Bien, bien no, pues bueno está bien está bien Bueno lo que yo voy a decir es que es una nos nos enfrentamos ahora a una a una situación en digo de de complicaciones además de de un proceso un periodo en el que se ha promovido mucho la división y el enfrentamiento en el movimiento de pensionistas y lo hemos podido ver prima más la la diferencia que la unidad y por eso para la mesa estatal por el blindaje de las pensiones es un momento especialmente importante para reivindicar la naturaleza de la plataforma por qué nace y cuál tiene que ser su futuro porque en un momento de de una gran inestabilidad de temor por el futuro porque además el mogollón económico la crisis que tenemos en la que estamos ya metidos y que tenemos por delante es gigantesca de eso por supuesto os podría hablar mucho más José Luis que yo pero en fin todo el mundo podemos mirar a nuestro alrededor y de todos los números y el agujero que se ha creado en en la economía pues es evidente que que hacen apuntar a que a que a que vamos a vivir un momento de extraordinaria dificultad con una crisis tremenda entonces en estos momentos de primero división y enfrentamiento en segundo lugar de temor por el futuro de inestabilidad de crisis creo que es el momento no sólo de pelear por la reivindicación del blindaje constitucional sino de pelear por la forma de hacer las cosas que las 360 organizaciones de la plataforma hemos ido construyendo y me refiero a el tratamiento unitario al tratamiento democrático al respeto entre iguales a cuidar la pluralidad a que la unidad no significa diluirse sino potenciar la identidad de cada uno y al mismo tiempo pensar todos en el punto que nos une que es el blindaje constitucional hay una serie de elementos que hemos ido aprendiendo y que corresponden a una plataforma en la que organizaciones que en otros temas algunas ni se sentarían a hablar porque saben ya de entrada que no se pondrían de acuerdo en la vida sin embargo sí que estamos unidos en esto yo creo que es un momento donde tiene un especial valor no sólo el objetivo que tenemos sino la forma de hacer las cosas y yo quiero recuperar una frase que cuando en Madrid la alcaldesa o sea cuando el ayuntamiento de Madrid le concedió la medalla de oro de la ciudad a la plataforma a la MER Manuela Carmena la alcaldesa hizo un discurso pues para conceder la medalla de oro y entonces a mí me sorprendió porque la relación que habíamos tenido había sido con la que con la que era la teniente alcalde con la segunda de Manuela Carmena que era Marta Higueras y con y con la concejalía no habíamos tenido un trato directo con la alcaldesa pero lo que dijo la alcaldesa es el trabajo que hace la MER es comparable al de aquel grupo de personas que un día imaginaron que era posible tener en España una seguridad social a mí esa frase se me quedó grabada es decir me hizo directamente colocarme en un momento en el que en España no existía la seguridad social en el que simplemente por ser ciudadano tú tenías derecho porque la sanidad es universal a que se te curara se te atendiera y por lo tanto se preservara tu salud y luego será mejorable todo lo que queramos pero eso es un derecho conquistado un derecho fundamental que que está conquistado ¿no? hubo un momento en el que eso no existía y entonces hubo un grupo de gente es una figura pero hubo un grupo de gente que pensó esto tiene que pasar en nuestro país tiene que ocurrir que un día todo el mundo cosa que todavía en gran parte del planeta por ejemplo en países tan desarrollados como Estados Unidos todavía no existe tiene que recibir uno asistencia sanitaria pues la MER se ha unido porque una serie de organizaciones ahora mismo 360 consideramos que tiene que llegar un día en el que en nuestro país sea moneda común que existe un sistema público de pensiones incuestionable que asegura y que solo tiene como progresión la mejora porque asegura que cuando tú te jubilas no tienes nada de lo que preocuparte y eso se convierta en cultura como cuando hoy en día alguien dice oye ¿qué tal si en vez de votar cada cuatro años votamos una vez cada 20? pues habría un alzamiento de todas las instituciones sociales diciendo este quiere acabar con la democracia cada 20 años tú estás loco pues que se produjera lo mismo oiga ¿por qué no lo que hacemos es alargar la edad de jubilación? un momento como que se quiere cuestionar un derecho fundamental entonces que un día pueda pasar eso yo creo que ahora más que nunca tiene cobra sentido esta forma de pensar y este estilo y esta forma de hacer las cosas entonces yo quería acabar haciéndose un llamamiento a que bueno en el camino que vamos a recorrer y que sabéis que propuestas como esta extraordinaria que habéis tenido desde Nabusiak de un debate pero muchas otras que vamos a poner en marcha pues estemos ahí cada uno después con nuestro trabajo que hacemos en diferentes ámbitos y en la defensa de las pensiones pero que cuando nos toque juntarnos para el brindaje constitucional cada vez seamos más y peguemos todos juntos y golpeemos todos juntos si me permitís esta imagen más fuerte quería acabar un poco con este llamamiento y esta reflexión bueno pues gracias gracias a todos los asistentes a la reunión espero que hayáis sacado todos algo en limpio y os invito a estar al tanto de las noticias que salen tanto de la MED como de Nabusiak al respecto de las pensiones también yo no sé si próximamente chicos aplausos para todos y que conste que no he sido yo pero es que los he visto entrar próximamente habrá alguna nueva conferencia ya os pasaremos el contacto a los que tenéis contacto con nosotros nosotros no puedo que se nos pasará la propia MED y bueno que tengamos éxito nuestros intentos de mantener y mejorar nuestras pensiones y nada más muchas gracias a todos y hasta el próximo día muchas gracias por la invitación y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a vosotros muchas gracias por todo a luego es que ricasco agur es que ricasco agur agur a todos ahora ahora a ver yo no he seguido ya que rápido venga adiós a todos así quedamos los de la uncia bueno que Alfonso contento bueno no está mal 28 29 hemos estado si si lo que ha estado mal es el hacker ese que ya se ha metido ahí que nos quería echar bueno lo que pasa es que hay sistemas para poner una clave de seguridad para entrar pero como no la usamos pues así estamos ya metemos